Bien, pues ahora tocará turno de hablar acerca de las medidas de dispersión. Ya hemos trabajado acerca de las medidas de tendencia central que eran media, mediana y moda. Y como su nombre lo dicen, estas medidas de tendencia central nos indicaban dónde estaba el centro de la distribución de nuestros datos. Pues bien, como su nombre lo indican, las medidas de dispersión en particular nos dice cómo se distribuyen y cuál es el grado de dispersión de nuestros datos. En particular vamos a empezar a explorar una de las medidas de dispersión que es la más famosa de todas, que es la desviación estándar. Y pues bueno, como ustedes pueden ver aquí encontramos dos fórmulas de la desviación estándar que quizá a primera vista no nos digan mucho y justo lo que vamos a tratar de hacer es de manera intuitiva llegar a ver qué es lo que significan. Como ya sabemos, cuando nosotros tenemos una letra latina, eso indica que la fórmula se refiere al cálculo de la desviación estándar muestral. Y cuando hablamos de una letra griega, ahí estamos hablando de que es el cálculo de la desviación estándar poblacional. Entonces, aquí es importante mencionar que la única gran diferencia entre estas dos fórmulas es que una está dividida por n-1 casos y otra está dividida simplemente por el total de casos. Ya vamos a ver de qué se trata eso y vamos a tratar de entender esta fórmula de manera sencilla. Pues bien, para lograr esto vamos a tratar de imaginarnos un espacio bidimensional, es decir, un espacio que tiene dos dimensiones. Aquí lo estamos dibujando y vamos a poner una serie de puntos. Aquí está un caso, aquí está otro caso, aquí está otro caso, aquí está otro caso y aquí está otro caso. Ahora vamos a dibujar otro conjunto de datos en un plano también bidimensional. Y en esta ocasión los datos vamos a ponerlos uno por acá, uno por acá, uno por acá y uno por acá. Pues visiblemente, si nosotros analizamos esos dos espacios bidimensionales, lo que podemos encontrar es que en el caso del espacio A, pues ahí encontramos una mayor heterogeneidad de los casos. Es decir, los casos son distintos, ¿no? Se encuentran separados. En contraste, por ejemplo, con el espacio bidimensional B, donde ahí tenemos todos los puntitos juntos. Eso es básicamente lo que vamos a estar tratando de descubrir qué es lo que significa a través de la desviación estándar. Si yo les preguntara aquí, ¿de qué manera nosotros podemos generar un algoritmo o una serie de pasos que nos permitieran tener como producto final un número que representara qué tan juntos o qué tan separados están esos puntos? ¿Qué es lo que ustedes harían? Tal vez pausa un momento el video para poder pensar qué se te ocurre para poder generar esta serie de pasos que deriven en un número, que nos indiquen entre más grande el número, que los puntos están muy separados y entre más pequeño el número, que nos indique que los puntos están más juntos. Bien, pues si vamos a ver algunas alternativas que surgen sobre todo cuando este ejercicio lo ponemos en clase, ¿no? Una primera alternativa que muchos de mis estudiantes de repente dicen es, pues quizá lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear el área, vamos a dibujar aquí el contorno de la figura y vamos a tratar de medir el área que ocupan esos puntos. Evidentemente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esa área contra esta área, pues el área del caso A, pues es mucho mayor en comparación al grado de la figura B. Eso de manera muy intuitiva nos podría decir si el número es muy grande, ¿no? Pues entonces que los datos están muy separados y si el número está muy junto, pues entonces que los datos están muy juntos. Aquí el gran problema viene en particular cuando de repente nosotros tenemos un caso como este, fíjense. Si yo me fuera por la idea del área, imagínense que tengo el siguiente caso. Tengo uno así, muchos puntitos por acá abajo y de repente tengo un punto acá y otro punto acá. Si yo lo viera así, pues en realidad para calcular el área sería algo más o menos como así. Si se dan cuenta. Es decir, el área que se crea, pues es bastante grande, ¿no? Pero en realidad el área general donde está la mayoría de los puntos son estos que están aquí abajo. Es decir, estos dos puntos que se encuentran por acá son datos, digamos, como que podrían incluso pensar que son datos extraños, ¿no? Pero realmente lo que representa, digamos, como la mayoría de este conjunto de datos son estos datos que se encuentran aquí juntos. Entonces, a veces el cálculo a través de las áreas, pues puede ser un poco difícil, ¿vale? Ahora, vamos a otras alternativas que de repente también me comentan mis estudiantes. Bueno, me dicen, Luis, pues otra alternativa que podemos hacer es, por ejemplo, aquí tenemos tres casos. Pues lo que podemos hacer es utilizar, imagínense que, por ejemplo, esto lo ponemos en centímetros y entonces lo que hacemos es decir, este es el caso A, este es el caso B y este es el caso C. Lo que podemos hacer es medir la distancia del caso A al caso C, del caso A al caso B y del caso B al caso C. Tenemos aquí distancias que nos dicen qué tan separados están los casos y simplemente lo que hacemos es estas distancias, la distancia A, B, la distancia B, C y la distancia AC las promediamos y pues ya tenemos un número. Esa es una muy buena aproximación. El problema es que este algoritmo, esta serie de pasos se complica cuando tenemos más puntos. Imagínense que tenemos el siguiente caso, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. El A, el B, el C, el D, el E, el F. Esto implica que tenemos que calcular cuántas distancias. A contra B, A contra C, A contra D, A contra E, A contra F y luego el B. B contra C, B contra D, B contra E, B contra F y así cada una de las distintas combinaciones. A lo que voy con esta alternativa no es que no sea una buena idea, sino que no es necesariamente muy eficiente. Y ahí es donde empieza a derivar un poco la idea de la desviación estándar. Y algunos alumnos de repente lo que me dicen es, oye Luis, y lo que podríamos hacer en dado caso quizá es, imagínense que tenemos estos cinco puntos en el espacio bidimensional. 1, 2, 3, 4, 5. Pues tal vez lo que podríamos hacer para no estar viendo cada punto, cuál es la distancia con respecto a los otros puntos, tal vez lo que podríamos hacer es, a ojo de buen cubero, aquí encontrar dónde está el punto central de todos estos puntos. Por ejemplo, el punto central me parece que está acá. Y lo que podemos hacer es decir, bueno, cuál es la distancia del punto A al centro, la distancia del punto B al centro, la distancia del punto C al centro, del D al centro y del E al centro. Es decir, tenemos solamente tantas distancias como puntos tenemos en el espacio bidimensional. Muy distinto al otro que teníamos tantas distancias como combinaciones posibles. De tal suerte que aquí, pues sería, digamos, como relativamente simple calcular primero un punto central y a partir de ese punto central ver la distancia de cada punto con respecto a ese centro. De tal suerte que si yo lo pusiera, digamos, como en algún algoritmo o serie de casos para poder calcular el grado de dispersión, pues podría decir, paso 1 sería encontrar un punto central, el centro. Paso 2 podríamos decir medir la distancia de cada punto con el centro. Y el paso 3 que podríamos hacer es promediar cada una de las distancias. Esta serie de pasos lo que nos permitiría tener al final es un número. Entre más grande ese número significaría que las distancias con respecto al punto central pues son más grandes y tendríamos también otra aproximación donde lo que encontraremos es que si el número fuera muy pequeño significaba que las distancias con respecto a cada uno de los puntos a ese punto central, pues son más pequeñas. Entonces este es un algoritmo, digamos, que es más eficiente que el otro que también funciona y que también es sensible a algunos casos extremos como en este caso que en el caso de calcular el área, pues lo que vemos ahí es que aumenta significativamente el área y aquí simplemente pues es un punto más que pondera junto con los demás de igual manera. Pues bueno, esto dará pie a después tratar de traducirlo a la fórmula de la desviación estándar.